Bueno, en la jornada ciclística del Velódromo de Lanús, en los Juegos Selectivos para los Juegos Evita, tenemos la visita del Intendente Darío Díaz Pérez. ¿Cómo estás, Darío? Bien, contento de estar en este lugar, en nuestro Velódromo Parque Baperón Municipal, ya es un orgullo. Y en esta jornada donde se está dirimiendo con participación de ciclistas de distintos lugares de nuestra provincia, más orgulloso todavía porque tienen en Lanús un lugar de acogimiento y creo que es buen trato como estamos en este momento. Estamos en tiempo también de hacer un poco de balance de varias de las cuestiones que se han resuelto en esta gestión tuya que culmina en diciembre. En la parte deportiva, en lo que respecta específicamente, en primer lugar, al ciclismo, has trabajado mucho y has apoyado muchísimo esta iniciativa que permite que los sábados y los domingos cambie la fisionomía de este parque, ¿no? Porque la gente se vuelca masivamente. Sí, siempre tuvo esta pista un atractivo especial de los ciclistas de distintos lugares, de la provincia en general, también estaban muy bien consideradas. Nos encontrábamos con un inconveniente que era, atendíamos muy fuerte el ciclismo y tal vez desatendíamos a los vecinos. Entonces, con el director, con Raúl Cosenza, el área de obras públicas, planificamos un complementario que era establecer una pista de caminata, como están usando hoy ya todos nuestros vecinos, por fuera de la pista de ciclismo para que no haya accidentes, para que se pueda realizar libremente este deporte que es tan importante como imagen inclusive de nuestra propia ciudad. Y hoy los vecinos ya están disfrutando de la nueva pista que son muy poquitos metros que no faltan. Así que, de verdad, siempre apostando muy fuerte a que este Parque Vaperón sea un lugar donde se encuentre la familia de Lanús, donde podamos demostrar inclusive todas las disciplinas. Se están organizando y reordenando también las canchas de fútbol. Así que, la verdad que muy contento con todo lo que se avanzó. Tanto este Parque Vaperón que cambió de manera determinante la fisionomía de la ciudad, porque los que conocimos Lanús antes de la creación de este parque, sabemos lo mucho que ha cambiado. Tanto este parque, como el Rugby Club, como parte de los terrenos que incorporó Lanús en último término, tiene mucho que ver con tu gestión como concejal, ¿verdad? Claro. Que tiene un centro, ¿no? Sí, me hiciste acordar. Sí, tiene que ver con una decisión que tomamos en un momento, si se quiere, media clandestina, porque no había un acuerdo global, pero sí fue la decisión de impedir que se instalen aquí industrias que puedan contaminar lo que al vecino de nuestra ciudad le resulta tan importante, que es tener, como siempre le dijimos, un pulmón verde, en este caso, que nuestra ciudad carece. Entonces, en aquella oportunidad una ordenanza fijó la ilegitimidad de cualquier industria que se pretendiera instalar en un corredor muy importante, que está acá en Lanús este, pegadito a las vías, y que para nosotros es garantía de oxígeno puro, ¿no? Además te quería complementar que a todas las instituciones que dijiste, nosotros ya empezamos la construcción, casualmente mañana, empieza la construcción de la pileta térmica, digamos que va a estar, además de tener las condiciones de competencia oficial, reglamentaria, para que el equipo de natación que nuestro municipio tiene, ya está campeón y ya está finalista aquí en Buenos Aires, en Mar del Plata, digo que vamos a tener un lugar para donde nuestros adultos mayores, los chicos de las escuelas con su organización correspondiente, van a poder disfrutar de esta pileta que también va a ser de altísimo impacto, ¿no? ¿Dónde va a estar construida la pileta? Pegadito aquí a la calle a 29 de septiembre, la entrada la tenemos por 29 de septiembre, y al lado ya están, están las bases ya tendidas del próximo multistadio, un estadio polideportivo para mil butacas, ese multistadio, producto de que aquí había una laguna de petróleo, conocida por todos, que se prendía fuego cada dos por tres, se escuchaban los bomberos de Lanús que venían acá. Estás hablando con uno que la prendió varias veces. Bueno, pero digo, por tener esa laguna previamente, haberle hecho un relleno, siempre las bases que se hacen para una estructura superior es mucho más de lo que creíamos. Bueno, entonces a la empresa que organizó esto tuvo que invertir muchísimo, muchas más estructuras, muchas más columnas, pero ya tenemos preparado para que en la próxima gestión se relance ese polideportivo. En cambio, la pileta va a ser durante mi gestión, el comienzo, y no sé si se podrá terminar todo, pero va a estar muy avanzado. Otro de los balances positivos, sin duda alguna, vos que mencionaste el trabajo que llevó a cabo Cosenza en instituciones, fue la normalización de más de 50 instituciones, eso es muy importante, ¿no? Muy importante. La vida institucional que tiene Lanús es producto de una sana envidia de muchos municipios. Cientos y cientos de instituciones que atraviesan la vida cotidiana de nuestra ciudad, tenían la posibilidad de que en otras épocas donde el auge institucional era que el vecino se metía allí, la familia común, el chico después de la escuela o la chica después de la escuela, ha tenido distintos momentos feos que hicieron que se irregularice la situación. Bueno, gracias a Raúl Cosenza en el área que lleva adelante él la organización de las instituciones de la comunidad, se pudo organizar con la tranquilidad que le da a la comisión, al barrio y a los beneficiarios de ese lugar. Además, saber que no va a haber alguno de turno, sea funcionario o político, que se le ocurra avasallar los derechos que tiene la institución. Y eso se ha logrado gracias al empuje que Raúl le puso a todo esto, ¿no? Sí, yo antes le preguntaba también a Cosenza sobre el particular. Ha habido un cambio muy importante en la sociedad. El club dejó de ser solamente el lugar donde jugar a las cartas o pasar un rato, sino que pasó a ser un bastión político del barrio. El socio del club y el vecino lo interpretan así. Es como una especie de puerta hacia la gestión que te permite resolver los inconvenientes más urgentes que tienen los barrios. Y también, de esta manera, lo ha comprendido el municipio. Digamos, los funcionarios que le dieron otra imagen, otro tamiz a esta gestión en lo que respecta a las asociaciones civiles. Sí, me gustaría corregir algo más que nada, porque entiendo cuál es el mensaje, pero no es que nosotros metimos la política dentro del club, porque yo creo que eso era un defecto que había antes. Meter la política partidaria es un defecto. Las instituciones son libres, abiertas, pluripartidarias, de gran contenido, teóricamente, por lo menos participativo. Yo creo que producto de que estaba concentrada en algunas avivadas que se estaban mandando con la política, hizo que muchos vecinos se alejen. Nosotros lo que estamos garantizando ahora es que lo que haya sea la política institucional, que significa apertura total, participación de todos los sectores, pero sobre todo una buena interacción con el municipio, y ojalá con la provincia y con la nación, pero por lo menos con el municipio, que es el socio principal del lugar donde uno vive. Al no tener aquella relación, nosotros estuvimos alejados de colaborar, fortalecer y darle más auge a la vida institucional. En este momento con Raúl, con el área deportiva, con un área también que fuimos armando con abordaje territorial, podemos estar muy orgullosos que cientos de instituciones de Lanús han tenido la mano de ayuda directa del municipio. No solo con lo que Raúl Cosenza hace, que es ordenar jurídicamente la institución para que no haya dudas, que estén tranquilos, pero además nosotros pusimos mucho dinero, dinero municipal y dinero que yo le pedí a nuestra Presidenta de la Nación y que se distribuyó equitativamente en pedidos que cada club iba haciendo. Recién me paró un vecino, que es de una institución muy importante de aquí, de Remedio de Escalada, y me dijo, bueno, te agradezco eso como siempre, pero yo nunca tomo ese agradecimiento directo, sino que es la gestión, porque nos estás permitiendo llevar adelante el mejoramiento de un área para que los chicos tengan, por ejemplo, agua caliente en el vestuario. Digo, capaz que para algunos es una pavada. Para nosotros que vivimos lo que son los barrios de fútbol de nuestro conurbano, que nuestros chicos de los barrios más humildes tengan agua caliente, aprendan a bañarse, sepan que es una necesidad sanitaria y cultural, me parece que es un logro importante. Y esto te lo multiplico de a porcientos, y eso me parece que forma parte de decisiones políticas, pero no partidarias, política institucional. Sí, la verdad que la palabra sería gestión. También un poco siento que le empezamos a tener un poco de miedo a la palabra política porque muchas veces se tiñe. Pero en general me parece que desde ese punto de vista es notorio el cambio que se produjo y fue muy significativo para nosotros ver a los viejos socios, a los fundadores, levantándose de la silla en la que pensaban pasar sus últimos años para ponerse al hombro la idea de recuperar el club para que sea de los pibes. Sí, y renovando la participación de las nuevas generaciones. Que eso también me parece que es importante para que no se estanque una institución. Los adultos mayores tienen un lugar fundamental. Es fundamental. Nadie puede decir que una institución se renueva tirando viejos por la ventana. Esto lo aprendimos de Perón. Digo, es fundamental el rol. Tal vez no sea sentado en la silla del presidente o del vicepresidente porque hay que generar recambios, pero lo que no podemos es obviar la sapiencia, la experiencia y el aporte que los fundadores, los viejos participantes de instituciones le dan todos los días a esta vida ciudadana que es la que se vive en los clubes de barrio. Fútbol, educativo, cultural, religioso, de todo tipo. Te agradezco mucho, Darío. Muchas gracias por todo.